Lo que los funcionarios nacionales, tanto SICA como el canciller Forí, nos pidieron a las provincias que trabajemos juntos con el sector productivo para evaluar el impacto, para que esto cuando se discuta en el Congreso de la Nación sea con información adecuada a todos los sectores productivos sociales, sindicales de la sociedad, para que la discusión sea de alto nivel y sea una política de Estado. Un acuerdo de este nivel no puede estar en una disputa política electoral si no tiene que ser un acuerdo de Estado. Nosotros estamos hablando de un proceso de 15 años. Se estima que para el proceso de aprobación en la legislatura hay un periodo de dos años. A partir de las aprobaciones se inicia un proceso de adecuación de 15 años. Si la Argentina sigue como hasta ahora con la estabilidad macroeconómica que tenemos, con las tasas del 70%, con la inflación al 50%, no vamos a poder competir ni con nosotros mismos. Ahora, si la Argentina dice, en 15 años ponemos un programa de desarrollo para integrarnos inteligentemente al mundo y le damos competitividad a nuestras empresas, las financiamos, una empresa europea tiene un crédito de una tasa anual al 2%. Nosotros a nuestras empresas le damos una tasa anual del 70%. En eso no hay forma de competir con nadie. La Argentina tiene que discutir su programa de desarrollo y eso es lo que vamos a hacer. Y hoy, aprovechemos que estamos en la previa del Mercosur, ese acuerdo con la Unión Europea nos tiene que hacer ver como región. Nosotros no podemos ir a competir con 28 países con un nivel institucional como tiene la Unión Europea si no fortalecemos los vínculos dentro del Mercosur. Y para nosotros, estratégicamente, ese es otro tema, fortalecer el Mercosur. Al margen de los gobiernos, ¿te puede gustar más o te puede gustar menos el gobierno que democráticamente fue elegido por los países? Tiene que ser una política de Estado de vernos como parte de una región.